Audio Noticias del Día El pianista cubano Luis Lugo visita la UNVM. El próximo lunes 18 de abril se presentará en el Auditorio del Rectorado, Entre Ríos 1431, el pianista cubano Luis Lugo en un concierto multimedia. El espectáculo se iniciará a las 21.30. También Lugo dictará un taller de ritmos cubanos a los alumnos de la carrera de música de la Universidad Nacional de Villa María. Presentó Universidad Nacional de Villa María.